Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque creo que se habla muy poquito de ello y sin embargo creo que somos muchas las personas que nos hemos sentido así alguna vez en la vida. Hoy vamos a hablar de la apatía. Además, venía riéndome con mi compañera porque justamente las dos hoy estamos en un día un tanto apáticas y hemos dicho, joe, menudo día para grabar este podcast, igual nos sale de lo más profundo del corazón grabarlo. Pero bueno, fuera bromas, ahora vamos a conocer a la compañera que hoy está conmigo. Ella se llama Oce, forma parte del equipo de psicólogas online y es la primera vez que grabamos juntas. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Apática. Apática, bien nerviosa y con ganas de que hablemos de esto que nos ocupa a las dos hoy. Total. Bueno, es que el panorama es el siguiente. Yo tengo unas anginas de narices, me estoy recuperando, pero estoy como enfermita y Oce también tiene la energía hoy como un poco en los pies. Y hemos dicho, joe, vaya día, ¿verdad? Para grabar este podcast. Pero bueno, igual nos ayuda también a meternos un poquito más en el mood, ¿no? De una forma un poco más compasiva. Ya que es la realidad. Total. Apatía está mucho más de lo que nos creemos que está. Eso es. De hecho, mira, Oce, siempre empezamos el podcast con la misma pregunta. Porque hay muchas veces que hemos escuchado la palabra, la hemos visto, la hemos leído, pero no sabemos el significado real de los conceptos o de los temas que hablamos en este podcast. Porque al final creo que son palabras que están en boca de todas, pero luego en realidad no sabemos bien bien qué son, ¿no? Si tuviéramos que definir qué es la apatía, o sea, si tuviéramos que definir qué es la apatía, ¿qué diríamos? La apatía es un estado que tiene que ver con una disminución de la motivación, del interés generalizado en todo, disminuye la voluntad, disminuye las ganas de hacer cosas a nivel conductual, a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel físico. Hay mucha pesadez, hay mucho cansancio. Es como si fuera una nube que atrapa a la persona y hay un embotamiento físico, mental y sobre todo emocional. La respuesta afectiva y la expresión emocional se ve muy, muy, muy disminuida y en algunos casos llega a ser nula. Incluso hay personas que a raíz de la apatía y otros síntomas acaba desarrollando una depresión. Es que justo cuando te escuchaba pensaba, ostras, ¿y qué diferencia hay entre la depresión? O sea, ¿podemos decir que una cosa lleva a la otra? ¿Puede darse depresión sin apatía? ¿Y qué diferencia...? O sea, ¿cómo podemos diferenciarla? O sea, si yo tengo todos los síntomas, por ejemplo, que has mencionado, ¿cómo puedo detectar...? Bueno, que entiendo que ya de entrada pide ayuda, que no somos nadie para hacernos un autodiagnóstico, pero ¿cómo diferenciamos lo que es una depresión de una apatía? Pues hay depresión que cursa con apatía y depresión que cursa sin apatía, ¿vale? Cuando una... Es verdad que luego cada persona depende de su situación. Cuando una persona lleva con un estado apático, ¿no? Se encuentra así como estamos diciendo, nota esa sintomatología y lleva un par de semanas con ella. Además de pedir ayuda, tiene que estar atento a cómo está en el resto de las esferas de su vida y qué más le está ocurriendo, ¿no? Si hay esta desesperanza que está en característica de la depresión, lo más probable es que esté entrando ya en un estado depresivo, ¿no? Este embotamiento cognitivo de bloqueo, de inactividad, de inacción... Todo eso ya te está llevando a ese estado depresivo. Pero la línea es muy, muy delgada. Por eso es verdad que hay que estar muy atenta a cómo me estoy sintiendo o qué no estoy notando. Si veo que cosas que antes me motivaban un montón, es como que ya nada, no me quiero levantar de la cama, no quiero a trabajar, me da igual ver a gente que no ver a gente... Eso hay que revisarlo. Vemos que eso continúa en el tiempo. Poco tiempo no hay que ser los más valientes. Poco tiempo hay que pedir ayuda y valorar si estamos entrando en una depresión. Total. Tengo una pregunta para ti, aunque creo que ya ha quedado bastante respondida, que es si somos o estamos apáticos. O sea, ¿una persona puede ser o es algo que transitas, viene y se va? Es un estado que transitamos. Es verdad que cada tipo de personalidad tiene una tendencia, pero no somos apáticos. Al final, el estar apático tiene que ver con un patrón neuroconductual. Entonces, ahí entra en juego la percepción, la atención, la conciencia, el ambiente en el que estamos, cómo nos relacionamos con el ambiente. En función de todo eso, podemos estar apáticos o no, porque nuestra cabecita va a segregar más o menos serotonina, más o menos endorfinas, y todo eso es lo que hace que nosotros vayamos entrando en un estado apático y no nos demos cuenta. Toda esa disminución de neurotransmisores, junto con un montón de cosas ambientales que pueden influir, incluso fisiológicas también, pueden influir en que tengamos apatía, es lo que hace que pasemos por esos estados. Pues mira, si te parece, nos quedamos aquí un poquito en las causas, porque para mí sería como ese origen que nos lleva a estar en estos estados apáticos. O sea, es una cuestión biológica, social, de creencias. ¿Qué nos pasa para llegar a este punto? Hay muchas causas. Al final la apatía es multicausal y es multifactorial, y por ejemplo, si estamos en entornos donde no nos sentimos nada motivados, donde los estímulos de alrededor son aversivos, por ejemplo, estamos en un trabajo o estudiando algo que no nos gusta, o en un entorno familiar que no nos resulta nada favorable ni nada motivante, vamos a ir teniendo esa reducción de motivación, de voluntad, ¿no? El entorno puede influir muchísimo. Hay causas biológicas también, como por ejemplo son los trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo son enfermedades de tiroides, el síndrome premestrual también influye, enfermedades como las demencias, en el Alzheimer, la apatía está súper presente, y son causas más biológicas que también influyen, en que nosotros podamos estar más apático y por supuesto situaciones adversas de la vida, como puede ser un duelo, una ruptura, perder un empleo. Total. Son muchas las causas que nos pueden llevar ahí, por eso es verdad que es mucho más frecuente de lo que creemos, y hay mucho estigma, ¿no? Con estar apático, ¿no? Ay, estás de pre. Bueno, no es tan sencillo. Total, sí, hay mucho juicio. De hecho, mientras lo estabas comentando, inevitablemente cuando hago los podcast, hay como una especie de repaso de mi vida y de las personas de mi entorno. Y he tenido épocas así como de muchísima, de sentir mucha apatía, mi pareja también, y es muy difícil de gestionar, no solo cuando te pasa a ti, sino cuando le pasa a alguien cerca. De hecho, me acuerdo cuando le pasaba a mi pareja, que por más recursos y herramientas que yo tuviera, porque yo ya estaba en mi proceso de terapia, pero hay momentos que decía, mira, si no te aguanto más. O sea, entran como esas ganas de decir, ostras, y pobre, porque pienso, él la hacía, de verdad se esforzaba en hacer lo mejor que podía, pero es que no estaba bien. Bueno, y en tu caso, tú estabas queriendo ayudar, ¿no? Es la desesperación del que quiere ayudar, pero es verdad que, jo, cuánta gente se ve en esa situación y no tiene a alguien al lado, aunque sea con esa desesperación de que te esté queriendo ayudar y no sé cómo, sino con esta cosa de hablar de las benevolencias de la vida, de, bueno, tampoco es para tanto, si no te está pasando nada, y es como, jo, mira a esa persona que no está encontrando una motivación para continuar con su día a día como antes, ¿no? Algo le estará pasando. Total. Oye, ya que hemos sacado este tema, Oce, ¿cómo podemos acompañar a una persona que se encuentra en ese estado? Porque yo creo que muchas de las cosas que nos pasan trascienden más allá del sufrimiento propio. Es, somos seres sociales al final, entonces, cuando tú convives con una persona en este estado, también muchas veces nos preguntamos, ostras, ¿cómo le ayudo? ¿Qué podemos hacer? Sí, porque además la apatía, una de las cosas que tiene, es que tiene aislamiento social. Claro. Se va reduciendo la vida social, puede ser una consecuencia o una causa, o sea, puede haber momentos en los que por circunstancias se nos reduce la vida social y todo eso lo convierte en obligaciones y podemos entrar en un estado apático y hay momentos en los que estamos apáticos y no queremos ver a nadie. Entonces nos aislamos, entonces a la gente de alrededor le cuesta mucho estar. Hay que estar como tú estuviste, con tu pareja, aunque entre esa desesperación de decir, jo, es que no te aguanto. Hay que intentar que puedan pedir ayuda, hacer ejercicio físico, no hace falta matarse en el gimnasio, poder salir a dar un paseo es suficiente, hace que aumente la energía, hace que aumente la vitamina D porque nos da la luz y es súper importante para el estado anímico, que pueda recuperar pequeños hábitos de alimentación, de sueño, de quedar con personas, de poderse relacionarnos, simplemente eso, pues a lo mejor estar, pudiendo estar viendo una peli, que note ese cariño, que note esa compañía. Me conecta con un, o sea, mientras lo estás diciendo, que es súper, vamos, no puedo estar más de acuerdo, pero me conecta con un no me apetece, no tengo ganas, no quiero. Sí, y es que eso tiene que ver, en la mayoría de los casos, luego cada persona es diferente, suele tener que ver con que se exigen, y sin querer desde fuera, muchas veces les pedimos que estén como estaban antes, de estar apáticos o de estar apáticas, y es que las metas tienen que ser hoy. Mi meta de hoy, que es levantarme, pegarme una ducha y sentarme en el sofá, vale, pues esa es mi meta de hoy. Lo demás no me apetece, vale, pero si hoy me levanto, me ducho, me siento en el sofá y llevo cuatro días sin hacerlo, genial. Lo que pasa que si yo lo que me voy a exigir es me levanto, me ducho, me voy a tomar algo, me voy al trabajo, no volver a ser súper funcional, no, vuelve, no me apetece, ¿por qué? Porque mi cerebro no está funcionando como siempre, no tengo mi neurotransmisores como siempre. Entonces sí, hay una parte en la que desde esa inapetencia, poquito a poco van haciendo cosas y tienen que tener mucha paciencia, el entorno la tiene que tener y ellos y ellas también. Hemos hablado de cómo podemos acompañar, pero si eres tú quien lo está viviendo y además estás en este estado de negación absoluto, porque claro, ningún planteamiento te parece buena idea. ¿Cómo sales de eso? Pidiendo ayuda al entorno. Y si la ayuda que te brinda el entorno no es suficiente, pidiendo ayuda profesional. Porque es verdad que la apatía es muy peligrosa. Hemos vivido una pandemia, ha habido muchísima gente muy apática, hay un montón de trastornos del estado de ánimo derivados de mucha apatía que se ha vivido después de la pandemia, porque se vive con mucha vergüenza estar apático. Entonces bueno, es verdad que hay que buscar esa persona o esas personitas seguras a las que poderles decir, oye, no tengo ganas de hacer nada y sé que esto no es natural. Sé que esto ya no es un día de bajón, que esto ya es algo más. Y si no hay nadie de quien me fíe tanto, me da tanta vergüenza, que no me atrevo, pido ayuda profesional. Total. Porque si no, atrapa. Sí, yo creo que también lo que sucede y la trampa de este estado es que te lo crees un poco. Hay como cierta comodidad incluso en qué me van a decir, qué me va a decir esta persona, esta profesional. Pues para que me diga eso, pues ya ves tú. Esta predisposición a esa negación una vez más de decir, mira, ¿sabes qué? Da igual, me quedo aquí. Sí, sí, además que hay mucha irritabilidad en la apatía. Como el estado anímico está tan desregulado, hay muchísima. Entonces pasa, pasa que alguien ofrece ayuda o pasa que alguien apático decide ir a terapia y bueno, intentas ver un poco cómo es esa persona porque al final hay que ver qué hay debajo de esa apatía, qué ha pasado para que esa persona haya llegado a ese punto. Y la gente te dice que nada, que no tiene ganas ni de hablar ni de tal y es verdad, y es verdad que no tienen ganas. Entonces hay que intentar poquito a poco que puedan ir recuperando esas ganas, ver qué cosas les motivaban antes, ver qué cosas les gustaban, qué compañías les venían bien. Incluso ver qué cositas pequeñas pueden ir queriendo probar o ir queriendo hacer porque es verdad no les va a apetecer. Y hay muchas personas con apatía que necesitan tomar fármacos. Incluso hay muchas personas con apatía que están tomando medicación por algún motivo, como pueden ser antihistamínicos. Y eso es lo que se está generando en la apatía. Y es como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Me dejo de tomar esta medicación? ¿Que la necesito para esto? ¿Que para tal? Entonces, claro, esa persona llega a consulta o habla con su entorno y dice, no me apetece. Total. 11. Hay un tema que escuece. No es la primera vez que lo hablamos en este podcast. Ha salido más de una vez. Incluso le hemos dedicado a podcasts enteros. Es un tema del que no se quiere hablar, pero está ahí presente y que mientras estabas hablando me ha conectado mucho, que es el suicidio. ¿Existe algún tipo de relación entre este estado de apatía y el suicidio? Porque a mí me está conectando todo el rato. Sí. Cuando esta apatía entra en un sentimiento ya de desesperanza, o se adquiere ese sentimiento de desesperanza, incluso sin tener que llegar a desarrollar una depresión, la persona lo que quiere es que eso no esté. Entonces puede empezar a desarrollar conductas evitativas que tengan que ver con una adicción. Que en un momento dado se le puede ir de las manos y hay un suicidio involuntario. Tiene que ver con pensar, ¿para qué? Si yo no me quiero dar a entrar a la cama, si yo no quiero ir a trabajar, si yo no quiero ver a mis amigos ni a mi familia, ¿para qué estoy aquí? Sí. Y, jo, es que eso, un día, otro día y otro día, hay personas que, por eso te decía antes, ¿no? Es como, jo, yo siempre pienso dos semanas y no tiene ninguna categoría científica. Es porque creo que más de dos semanas ya es como, jo, basta, ¿no? De sufrir y de esperar a ver si es un bajón anímico o es algo más. Pero cuando tú estás así y dices, no me quiero levantar de la cama, no quiero hacer nada, ¿no? Es una unción. Porque la persona no ve más allá. O sea, la desesperanza y el suicidio van totalmente de la mano. Lo que pasa es que por eso también hay mucha vergüenza con la apatía, porque si alguien llega y cuenta que no quiere hacer planes o se deja de asear o empieza a comer mal o a tener el sueño desregulado, lo que recibe es una crítica, Yaiza. Lo que recibe es un tienes que, tienes que, tienes que, y no puede. No puede. Entonces, hay personas que ahí lo que se activa es una parte muy crítica de tú no puedes, tú no vales, si tú no estuvieras, mira lo que están sufriendo, mira lo que están pasando. Y ahí el suicidio puede ser una opción. Claro. Por eso hay que pensar que nunca estamos los zapatos de la otra persona. No sabemos lo que le pasa. Eso es. Sí, por eso me parece tan importante decir, jo, cómo acompañamos a estas personas, porque el entorno social es tan importante en los procesos que transitamos, en las cosas que nos pasan en la vida, que a veces me parece incluso un factor suficientemente determinante como para saber qué va a ser de esa persona, dependiendo de lo que reciba del entorno. O sea, la misma persona, misma situación, mismo contexto, lo que recibe del entorno es sostén, apoyo, acompañamiento. Yo creo que no tienes que tener un entorno de psicólogos y de psicólogas. Es que te digan, hey tío, estoy aquí si me necesitas. Eso es. ¿No? A que recibas un, es que no pones de tu parte, es que no hay quien te aguante, es que nunca haces nada, es que tienes que hacer esto, es que tienes que, no sé, ostras. Somos una sociedad que necesita practicar mucho la comprensión y la compasión. En lugar de darle soluciones al otro, ¿no? Esta cosa de, te voy a solucionar la vida, venga. O sea, es como, a lo mejor esa persona no quiere que le solucione la vida, a lo mejor sí, pero es que ahora mismo está a siglos de poderlo ver. Entonces, mira a ver qué necesita. Y a lo mejor te dice, no necesito nada, porque es lo más probable que te pueda decir alguien con apatía. O sea, nada, vale, pues yo ya veré, si me quedo aquí, si te hago un zumo, si te mando un mensajito mañana y te pongo buenos días. Ya. Estar. Estar y acompañarlo, como estar diciendo tú, sin que tenga que haber un entorno de psicólogos, que haya un entorno humano, humano y comprensivo. Eso es. Ostras, Oce, no veas para lo que da la apatía, ¿eh? De hecho, fíjate que cuando pensaba en este tema, me podía imaginar por dónde iban los tiros, pero no me imaginaba que iba a ser lo que hemos hablado. Y de repente, yo ya que no venía con... Que tenemos la energía genial hoy las dos. Y que venía súper bien, pues me voy súper bien también. Porque me he dado cuenta de que es mucho, mucho, mucho más frecuente de lo que nos imaginábamos. Sí. Mucho más. Es un problema social. Sí. Sí. Y que cada vez está más presente en adolescentes, no solo en adultos. Mucho. En infantos, o sea, en toda la población infantil, en criaturas, ¿verdad? Mucho. Creo que también hay un factor, y ya me callo a ver qué piensas tú, pero creo que hay un factor que no sé si puede ayudar también a que esto se dé. Yo estoy obsesionada con las redes sociales y la inmediatez en el mal sentido. Y más ahora como estudiante de psicología. Creo que vivir en la era esta donde todos vivimos enchufados como a canales de dopamina, ¿sabes? Y todo rápido, todo es inmediato, todo es ahora. Hay muy poco sentimiento de logro, de esfuerzo, de paciencia, de espera, de disfrutar del proceso, que siento que nos hemos desconectado de la vida. Entonces, claro, desde aquí yo creo que es tan sencillo que se nos dispare la apatía. Sí, porque solo son resultados y éxito. Sí. Es como que todo va enfocado a eso. Entonces la gente sufre muchísimo. Por eso también decíamos que se puede hacer, lo primero, paciencia. Y se dice muy sencillo. Pero, y esto que voy a decir suena muy feo. Vivimos en una sociedad que cuesta mucho que alguien esté con alguien y está sufriendo. Total. Porque hay que estar todo el tiempo contento, todo el tiempo feliz, tener una vida maravillosa. Y es como, bueno, pues es que esto no ha sido nunca la vida. Y ahora, por desgracia, estamos creando un sistema de sociedad en el que no lo es. Y lo que estamos creando es una mentira. Entonces, claro, los niños y las niñas, ¿qué ven? Eso es. Ven un mundo de piruleta y real. Que no tiene que ver seguramente con la mayoría de las realidades que ellos tienen en sus familias. Aunque tengan una familia muy funcional, muy natural, muy saludable. Pero no tengo esto. No hago esto. No hago aquello. No hago alguien estar en una empresa. Ah, pero es que yo no soy el que más éxito tiene. Ah, pero es que yo no tengo no sé qué. Ah, pero es que fíjate, esto se lo han dado a este otro. Entonces, ya lo mío no vale. Y es como, jo, ¿y por qué no? Total. No hay esta cosa de que el foco esté siempre fuera, que estamos siempre focados en una tarea, que el autocuidado, el autoapoyo... Es como que no importa. Eso es. Bueno, Oce, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. A ti. Me voy revueltita. Me voy revueltita. Pero a la vez muy como en paz, sabiendo que este podcast va a ayudar a muchas personas. Yo creo que son de esos podcasts que escuchas de la forma que yo me venía a este podcast. Qué rasca. Sí. Creo que más o menos sea lo que voy a ir al podcast, pero no es hasta que lo escuchas que realmente dices, ostras, lo que significa. Qué complejo es estar apático. No, no, no es ninguna tontería. No, no es un bajoncito. Eso es. No es en plan, es que estás depre. Sí. No, mi amor. Es serio y hay que tenerlo en cuenta. Es serio y lo sufre mucha gente. Sí. Así que gracias. A ti. Por todo lo que has compartido. Ojalá que en el próximo podcast estemos un poco menos... ¿Así? Sí. Un poco, como un poco más de energía. Te tomo la palabra de que vas a volver al podcast. Y a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Os mando un abrazo muy, muy fuerte. Yo creo que de mi parte y de parte de OCE también, por si has escuchado este podcast y te ha removido, hay algo en mí que me dice si te ha removido buenas noticias, porque eso significa que algo se está despertando en ti y quizás estás un pasito más cerca de pedir ayuda. No tienes por qué pedir ayuda profesional, porque aparte no todo el mundo puede acceder a ella. Puedes escribirnos, puedes compartirnos cómo te estás sintiendo, porque siempre tratamos de responderos. Y por supuesto, si te animas a empezar un proceso, pues también estaremos encantadas de poder acompañarte. Y yo creo que este es uno de esos podcasts en el que me apetece mucho recordarte que no estás sola. Y es una palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos meses, en los últimos dos años, y me alegra mucho, pero me preocupa que pierda el significado. Entonces, intenta coger una libreta o recordarte a ti misma, escribe, no estoy sola, para poder ver realmente el significado de eso, porque no lo estás. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!